Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Pues ahora vamos a hablar de la NBA. La NBA es por mucho el mejor básquetbol del mundo. Que gran básquetbol en Grecia, que gran básquetbol en Yugoslavia, que ahora es Serbia, que gran básquetbol en Italia, que lo de España es de verdad muy buen nivel. Ahí hay tremendos equipos como el Valencia, como el propio Real Madrid, el Barcelona, etc. Es de altísimo nivel, pero no le llegan al básquetbol de la NBA. Pues la NBA está ya en sus etapas de post-temporada, a la altura que producimos este resumen. Lo que podría ser que en la noche de hoy, pues ya estén calificados otros, si logran hacer el 4-1. Porque desde la primera ronda de post-temporada ya se tiene que ganar 4 sobre 7. Antes era 3 sobre 5. Bueno, ya están los Celtas. Hablando de los Celtas, pues es el equipo de Boston el máximo ganador. El equipo blanquiverde es el que tiene más títulos de NBA, aunque hace rato que no se encuentra con la victoria. Y luego están los Lakers, pero los Lakers hay que hablar negativo. Tanto que su presidente ex ahora, Irving Magic Johnson, renunció. No le funcionó el operativo de llevar a LeBron James. Según todo lo que he leído, y ustedes lo pueden conseguir también, para refrendar. El camerino no caminó. Él llegó a ser una figura que, como que dicen, miren, yo soy Tarzán y ustedes son mis pupilos acá. Eso le cae mal a cualquiera, aunque se sepa que es lo que es LeBron James. Y entonces, la lápida para los Lakers es que no están ni siquiera entre los mejores ocho de la conferencia del oeste. Una temporada para el olvido, como la tuvieron otros históricos como los Knicks. Los Knicks terminaron con los peores números, peores números de todo el básquetbol. Estoy hablando de 30 formaciones. También muy mal la temporada de los Cavs de Cleveland, que la arrancaron como subcampeones. De ahí se fue LeBron James. Y varios de los equipos que uno podía pensar, los Bulls de Chicago, ex de Michael Jordan y compañía. También con una temporada que yo califico de infumable, realmente infumable. Pero, clasificaron los Celtas y clasificaron los Bulls de Milwaukee. Ojo con ese equipo. Ahí está el griego Yanis Antetokounmpo. Es una fuerza de la naturaleza impresionante. Y los Bulls lograron producir los mejores números de toda la temporada. Fueron los que más ganaron, no solo en la conferencia del oeste a la que pertenecen por la cuestión geográfica, sino de toda la NBA. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo que gusta de ese básquetbol, ustedes pónganme a mí también ahí. Porque cada vez que puedo veo partidos completos en una parte, en otros resúmenes, etc. Es impresionante ver ese básquetbol. E incluso el seguimiento que por la cultura que hay en torno a ese deporte, aún equipos en horas bajas, como los que les mencioné, en etapas que no son precisamente deportivamente hablando altas, la gente los va a ver. ¿Por qué? Porque con su mismo equipo o con el rival van a ver básquetbol de la más alta calidad. Bueno, entonces, la temporada y toda la pregunta que se hace en el mundo del básquetbol es si los guerreros de Golden State van a continuar dominando el básquetbol o va a aparecer una fuerza. ¿Cuál? Los Rockets de Houston, que están en una batalla con el Jazz de Utah. Los Espuelas de San Antonio, en plena renovación, acaban de producir un homenaje a Manu Ginóbili, retirando el número 20, de que ya no se podrá usar en el futuro. Bueno, tantas cosas. Pero, en los guerreros, lo que se ha dicho es que, por ejemplo, Kevin Durant, un encestador de primerísimo nivel, estaría resentido anímicamente porque se habla que los guerreros son el equipo de Stephen Curry, el videojuego humano que es fantástico, el número 30, con los malabares, con el dominio que tiene sobre la pelota, etc. Y con su especialidad, que ya todos ustedes lo conocen, de los lanzamientos desde cualquier punto, desde cualquier ángulo, para tres unidades. Al haber esos celos, podría repercutir. Incluso hay quienes se aventuran a decir que Kevin Durant saldría de esos guerreros de Golden State para irse a los Knicks de Nueva York. Ahora, podría pasar lo que LeBron con los Lakers, que solo una figura o solo una golondrina no haga verano y pueda tener más plata, lo que sea, o la figura en los Knicks indiscutible, pero no éxitos deportivos. Opinión personal, y después de que perdieron un juego contra los Clippers, en forma increíble, yo terminé de ver el primer tiempo y le daban 22 puntos a los Clippers, y jugando en su casa. Y sin embargo, terminaron perdiendo el juego 135-131. Esa pareciera que fue una voz de alerta. Y luego la enderezaron. ¿Cómo? Ganando. Fueron a Los Ángeles y tumbaron a los Clippers en los dos partidos. Y ahí cualquiera pudo decir, bueno, regresaron los campeones. Pero todavía para refrendar el título, hay camino duro por recorrer. Hay una incógnita a despejar si finalmente en la batalla entre Portland y Oklahoma resurge el equipo del Thunder. ¿Por qué? Ahí está el especialista, el triple doble. Ustedes saben que es un triple doble. Puede hacer mínimo 10 puntos, mínimo 10 rebotes, capturar 10 rebotes, y hacer 10 asistencias. Russell Westbrook, que utiliza simbólicamente el cero, es un fenómeno para eso, para conseguir dominar esos tres ángulos de ese deporte. Pero solo él no ha alcanzado. Y al momento de que estamos produciendo este resumen, pues estaban abajo en la serie 3-1. Quiere decir que una nueva derrota. Y chao, Thunder. Y chao, Russell Westbrook. Y especialista, etcétera. Pero ahí todavía, incluso yo pienso que de acá en adelante vamos a hacer otro par de resúmenes sobre NBA hasta desembocar en quién gana el campeonato. Sí llama la atención que durante la temporada como que se relajaron un poco los campeones de Golden State porque perdieron 25 juegos. Es un equipo que la misma base ganó 73 y perdió solamente 9. Y tiene el récord del básquetbol sobre los 82 juegos oficiales que tiene cada temporada. Entonces esas 25 derrotas como que alguien pudiese animarse y decir, bueno, hay una base que nos puede servir y estos no son invencibles. Yo en lo particular creo precisamente eso. Que por muy extraordinario que sea el equipo, el quinteto donde Steve Kerr, ¿recuerdan a Steve Kerr? Se fue una de las figuras del multicampeón, los Bulls de Chicago. Ahora es el conductor. Superó problemas en la espalda, etcétera, que estuvieron alejados de estar a un costado del terreno de la duela en buena cantidad de partidos. Pero la base humana, el recurso humano es el que abunda de suma calidad a pesar de que se lesionó Cousins con un problema en el cuadríceps si es que era tremendo. Yo vi la acción y cómo comenzó a correr en un pie, etcétera. Y el equipo en su comunicado oficial puso fuera por tiempo indefinido. Eso da a entender claramente que Cousins no regresa en lo que resta temporada. Habrá que ver cuándo porque hubo opiniones de colegas de cadenas internacionales que transmiten la NBA que dijeron que ese tipo de lesión podría llevarle hasta un año en recuperarse. Pero aún así hay una base sólida. Ahí está otro especialista de tres puntos es Clay Thompson, está ahí Hugo Dalla, etcétera. Es de verdad una potencia realmente es cuando el equipo de Kera juega al máximo definitivamente que es casi imparable. Pero hay que jugar hay que jugar y eso le ha pasado a cualquier potencia que ustedes me digan de cualquier deporte y no es una excepción esta formación fantástica de los guerreros de Golden State. Así que ponganle atención le vamos a seguir la huella a esta etapa final de la NBA 2018-2019 porque vale la pena es por mucho por mucho por mucho el mejor básquetbol del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!